Dice el comandante en jefe que para el 70 serán 10 millones de toneladas de azúcar. Y esto dice, 10 serán. 10 serán. 10 serán, 10 serán. 10 serán. El año que viene seguimos cortando, seguimos cortando para completar. Y todos los años seguir trabajando para que no queden callas importadas. Si dijimos 10 serán, 10 serán. Si dijimos 10 serán, 10 serán. Y vaya sabiendo, señora Gorero, que el pueblo cubano no sabe mentir. Y que nuestro honor, campesino y obrero, haga sobre todo la meta cumplir. Y vaya sacando, sacando la cuenta si se lo permite su testarude. De los 10 millones del año 70, seguro, 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 con ti. Si dijimos 10 serán, 10 serán. Si dijimos 10 serán, 10 serán.